La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera. La clara sencillez de tu belleza, me asoma como un niño en primavera.